Siento la amenaza cerca, se aceleran los latidos Ansiedad que se acrecienta en un cuerpo poseído La verdad de este mal eres tú Y es que tú no sabes Me provocas, tú me incitas, tú no sabes Cada vez que tú te acercas no hay escape No sé cómo tú lo haces, tú no sabes Manos más que sudorosas, callan mitos sin sentido Saben que tú me despiertas, el instinto asesino Iniciar, explorar y acabar La verdad de este mal eres tú Y es que tú no sabes Y es que tú no sabes Me provocas, tú me incitas, tú no sabes Cada vez que tú te acercas no hay escape Simplemente tú me inspiras Simplemente tú me inspiras, no me falles No sé cómo tú lo haces, tú no sabes No sé cómo tú no sabes ¡Terminó!